para mi canal principal, Luis Nicorporán, se llama Fuera de Cabina, Fuera de Cabina, entrevistas exclusivas con artistas y figuras de República Dominicana e internacionales. Así que por favor, atentos a mi plataforma, Luis Nicorporán, Fuera de Cabina, significa que las entrevistas no van a ser en la cabina, simple y sencillo. Tali Goya nos regala esta pieza que reaccionó a ella por el sentido que lleva la canción Hablando de la Mujer, Eres Mía, y vi la portada. Y entiendo que es un tema para elevar y engrandecer la mujer a propósito de que esta semana se celebró el Día Internacional de la Mujer. Así que vamos a escuchar con qué nos sorprende Tali Goya. Ok. Eres Mía. Es una animación, verá, unas figuras animadas, o sea, no es un video grabado real. Vamos a ver, dentro de las figuras de las mujeres, las que yo pude identificar, estaba la Rosmaría, Yailin, estaba Toquicha, Mami Jordan, Jessica, Alexandra, MVP, y la perversa, creo que eran las figuras. Si se falle, quiero que sepas que eso no ocurre el tiempo. ¡Bálvaro! Sé que el tiempo no devuelve ni un segundo. Tali Goya, señores, en otro flow. ¡Bálvaro, qué duro! O sea, es algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar de Tali Goya. O sea, coño, qué apero. Pero te amo. Ajá. Él te quiere. Ajá. Pero tú me perteneces y te reclamo. ¡Wow! Me gusta la idea del tema. O sea, eres mía. Yo creo que va por una historia de dos amores. Él te quiere. Pero déjame ver qué fue lo que dijo aquí Tali. Yo te amo. Y si tú no lo quieres pa'l carajo. Dile que conmigo moja abajo. ¡Oh, oh! Quisiera devolverte a ti. Bueno, creo que Tali ha sorprendido. No sé si a ustedes le pasó igual que a mí. Y lo digo claro. Es una sorpresa. Porque no me imaginaba el flow de la canción por la línea que la lleva. Creo que Tali ha hecho algo. La gente lo que esté es morbo y enchimoteo. Pero sacar de su tiempo y dar esta pieza valiosa con su morbo en sí. Con su doble sentido. Porque al final también él tiene que hacer la canción atractiva para muchos de ustedes. Que eso es lo que le gusta. Pero qué duro está ese tema. Y las voces. Sé que sientes lo que siento. Me tiene que ni yo me entiendo. Sé que el tiempo. El tiempo. No te vuelve ni un segundo. Pero te amo. El tiempo después. No hay nada peor que perder el tiempo. Por eso mucha gente se lamenta cuando en un trabajo invierte, se sacrifica, en una relación de amor. Y al final la gente dice, diablo, perdí el tiempo con fulano, con fulanita. Y aquí él está diciendo que el tiempo no devuelve. Y es una realidad. Muchas mujeres están perdiendo el tiempo esperando que ese tigre cambie. Y ese tipo no te entiza. Simplemente está pasando y matando tiempo. Pótalo. Aquí me gusta el flow de la caricatura. Ahí vemos. Creo que esta que está al lado simula ser Jessica. En la llamada está como Mami Jordan. Según la gráfica, de espalda a la perversa, la de abajo sería Yailin. Oye, pero tal y en esta caricatura está rodeado de mujerones. O es la Rose, la de la época. La Rose tiene un arete acá también. Si ustedes ven, gracias a Dios, él utilizó caricaturas para ponerlo quizá un poco más atractivo y cuidar las imágenes y todo en YouTube también. Por poco me encharco y lo entrego todo. Ajá. Por poco me casa a mis propios antojos. Sí. Mi madre me decía no coma con los ojos. Ajá. A veces lamento lo que hice por ti. Sabiendo muy bien que no lo haría por mí. Toquicha, inconfundible. Ahí está Toquicha, que sí, uno la identifica por los aretes acá. Me gusta la idea también creativa, como él no está en el país y reunir a estas mujeres para llevarlas y componerlas como una canción. Utiliza esta gráfica, pero me gusta que al ellas salir aquí, él las está engrandeciendo. Muchas de ellas criticadas por la gente y por el público, olvidando que al final son mujeres si hay que darle ese respeto, ese cariño y ese amor. Y qué bueno que Tali Goya se atreve, hablando así de manera sincera, se atreve a elevarlas y hacerlo a propósito del Día Internacional de la Mujer. Muy ápero, Tali. Ni investigué. Fue que esto es lo tuyo, caminó hacia mí. Ajá. Pero yo muy bien sabiendo que estaba con él. Duro. Y el pasado está intentándote pensando en mí. Ajá. Y lo traté. Diablo, el flow como él está cantando, o sea, sacando el sentimiento, poniéndole el corazón en la mano. Imagínate esta historia, tú cantándosela a una jeva, que tú la amas, que tú te has puesto para ella, o que ella se ha entregado para ti. Y si tú estás arrepentido, apréndete unas estrofas de la canción o mándasela ahora mismo. Ve al canal de Tali y compártela. Porque esto es un mensaje para las mujeres. Le está montando su pila en parte, porque también tiene que dejarse a la calle, muchas mujeres que se aferran a loco viejo. Y hay que ponérselo y decírselo claro. Pero a veces creo que ni hay arreglo en ti. Ajá. Y cuando tú me confundes, no hay arreglo en mí. Ajá. Adicto a ese laberinto que tú marcas en mí. A veces creo que no hay arreglo en ti. Cuando tú me confundes, no hay arreglo en mí. O sea, él está diciendo yo quiero cambiar, pero das señales y das unas vueltas. Qué conchole. Uno se echa para atrás y dice, pero fulana me está dando unos cambios de luces raros. ¿Habrá cambiado? O sí, no. Ay. ¿Motel qué era que decía? Motel, motel. Vamos a ver otra vez atrás. Motel vacancia. Ok. 24 horas, el tipo ahí. Tú sabes que la animación está muy ápera, a pesar de que son con caricaturas. Un buen trabajo, fino, delicado, que está hecho con el corazón. No sé si en un futuro Tali pensará hacerle un video cuando venga al patio con las mujeres, pero está aperísimo. Y sobre todo el mensaje principal. Purísimo Tali Goya que ustedes piden música de calidad y no la apoyan. Yo esta reacción la estoy haciendo por el mensaje que Tali envía y todo el que la vio invito a que vaya al canal. Déjele un mensaje a Tali en su Instagram y agradezcan que los artistas sacan de su tiempo para este tipo de canciones que al final hay un trabajo delicado. Cuando hay un tiempo que invierten y lo hacen con el corazón. Y si tú no lo quieres, pa'l carajo. ¿Cómo termina la historia? Lloviendo, una en el carro, pal en la cabaña. Ahí acabó un mensaje final. Yo entiendo que le va a dejar. Déjame ver. Todas terminan con él. Ejemplo, la Rose, Jailene. Aquí está Alexandra, Mami Jordan, Jessica y Toquicha. Bueno, yo lo dije como pude. No sé si lo dije mal. Ustedes lo arreglan en el orden. Hasta la próxima video, reacción y pendientes a lo nuevo fuera de cabina. En lo próximo con Luindy Corporal.